Ahora vámonos hasta el municipio de Aguadulce, donde ya se llevó a cabo el concurso y la coronación de la reina y el rey de este Paseo de la Alegría 2023. Vamos a ver las imágenes sobre la actividad, el concurso y la coronación. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.